Dos concesiones marítimas fueron aprobadas este lunes por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Estas corresponden a solicitudes realizadas por agrupaciones indígenas de la comuna de Chonchi. La sesión encabezada por el Intendente Leonardo de la Prida se realizó en dependencias de la Intendencia Regional. El primer espacio marítimo aprobado fue para la comunidad de Rauco y el segundo corresponde a la comunidad de Pucatué.